Salimos a las calles y le preguntamos a los barranqueños si ya se decidieron, y esto fue lo que nos respondieron. Pues en realidad, en realidad todavía no he tomado la decisión de escoger el candidato para la alcaldía, porque esto hay bastante controversia y eso está muy peleado, pero de todas maneras esperar a ver hasta última hora. No, hasta el momento no, fue muy bueno, porque pues, ya que es mucha gente, pero bueno, lo más esencial es escuchar a los candidatos a ver sus propuestas. Las mejores reacciones para Barranca Bermeja y el mejor progreso para toda la ciudad. Que cumplan, por lo menos que digan cosas verdaderas, porque nunca cumplan. Estamos pendientes de elegir una buena candidata, un buen candidato para estas elecciones. Sí, claro, estamos muy pendientes de ese debate, es importante para la ciudadanía, para que tengan en cuenta los proyectos de cada persona, ¿no? Eso es importante. He oído comentar sobre ese debate, ojalá que se haga una cosa muy buena y que den bastante información, que sea positiva para todos nosotros los barranqueños. Es lo que hay, aquí hay muchas cosas pendientes que hacer, presentando, empezando a preguntarle, que nadie ha dicho nada sobre hacer un terminal de transporte en Barranca Bermeja. Nosotros como servidores públicos necesitamos un terminal de transporte, tanto como para trabajar como para el bien de la ciudad, eso sería lo primordial por ahora. Y esto fue lo que nos comentó Los Barranqueños a la pregunta realizada el día de hoy.